Presenta A divertirse Farándula Espectáculo Videos musicales A divertirse Con el desenfrenado Henry Calderón Desde Chimbote Vuelve Vajía musical Esperando Chapoñá Con cariño Para ti La original Esos tus ojitos Que ayer me miraban Esas tus boquitas Que ayer me besaban Como los extraño Amorcito mío Como los extraño Amorcito lindo Tu corazoncito Que ayer me adoraban Esas tus boquitas Que ayer me besaban Ojalá mañana Me siga adorando Ojalá mañana Me siga abrazando Ojalá mañana Me siga adorando Ojalá mañana Me siga abrazando Busco un amor Busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Mujeres así, ¿para qué quiero? Mujeres así, ¿para qué quiero? Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así, ¿para qué quiero? Mujeres así, ¿para qué quiero? Mujeres así, ¿para qué quiero? A divertirse en sus casas, centro de trabajos Hemos estado iniciando el programa con Bahía Musical, sí La Orquesta Bahía Musical de Heraldo Chapoñán Bandera Que ya también nuevamente está con nosotros cada tarde del día de hoy Aspiciando a divertirse y pronto tendremos también a los chicos de la Orquesta Bahía Musical Aquí en el sede del programa, así que un saludo para toda la gente que baila, goza, se divierte Con la música de Bahía Musical, no solamente aquí en Chimbote, sino en diferentes lugares del mundo En diferentes, también lugares, parte norte, sur del país Y por supuesto también sus grandes giras que ellos tienen también fuera del país Saludos para toda la gente de Bahía Musical Para nuestro amigo Heraldo Chapoñán Bandera Y hoy dentro de las notas de espectáculo que traemos, bueno, pues se celebró el día de ayer El Día del Trabajador, mucha gente salió a pasear con la familia De repente por ahí un almuerzo, una cena, en fin El día de ayer también llegó Vilma Palma Tenemos imágenes más adelante del concierto de Vilma Palma Porque también estuvieron nuestros chacales ahí en el concierto de Vilma Palma Tenemos imágenes y además hoy les traemos imágenes de lo que fue el día domingo El gran cierre de aniversario de FTPP La institución Fortaleza que estuvo celebrando su tercer aniversario Y estuvo con un súper concurso de danza Ya van a ver más adelante el despliegue de las alumnas Alumnos también que participaron el día domingo en ese concurso Además también hubo mariachi, fuegos artificiales En fin, la pasamos súper bien el día domingo Un saludo para toda la gente de FTPP Para la ingeniera, para la directora, para su esposo Y toda la plana también docente de FTPP Desde aquí un saludo muy especial Sabemos que ellas están preparando lo que será también el Día de la Madre Así que saludos para todos Y en la secuencia de espectáculo que traemos Hoy traemos las imágenes de Verónica Linares que se casó Y adivinen, fue Federico Salazar el padrino de boda De Verónica Linares Tenemos más adelante las imágenes de quienes subieron en su matrimonio Quienes se zamparon también en el matrimonio Así que los luz y todas las cosas También cómo fueron vestidos y todo Y Paloma Fiusa estaría en saliditas con Chico Dorado Sí, con Uruguayo creo, ¿no? Con Uruguayo Facundo González se ha quedado pero con la boca abierta el día de ayer Tenemos imágenes sobre ello Y Flor Polo hoy por la mañana respondió también fuerte y claro a Néstor Villanueva Que es lo que ha dicho Flor Polo hoy por la mañana Ha dicho debe estar agradecido de su mamá Que cuando estaban en pandemia Ella les daba de comer Les llevaba los víveres y toda la cosa Es lo que ha dicho Florcita, ¿no? Esto y mucho más Tenemos notas del espectáculo que vamos a compartir con toda la gente Así que preparados para poder disfrutar lo mejor de la farándula aquí en A Divertirse Nos vamos a la primera pausa comercial Y retornamos rápidamente con todas las notas que tenemos preparadas para ustedes Aquí en el programa Regresamos, no se muevan Ya regresamos con A Divertirse Atención Chimbote Ya abrió sus puertas Policlínico Fortaleza Los esperamos con profesionales altamente reconocidos Para cuidar tu salud Y resaltar tu belleza Atenderemos Medicina general Medicina estética Y cosmiatría Fisioterapia y rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de enfermería Estimulación temprana Podología Separe sus citas al 926-887105 Vamos, vamos a Policlínico Fortaleza Te esperamos en Girón José Olaya 661 Policlínico Fortaleza Este verano disfrútalo con los amigos y con toda la familia En Napos Chicken Ven y saborea del más riquísimo pollo a la brasa Acompañado de sus crocantes papas fritas Ensaladas, cremas Y para esta temporada Refrescate con nuestras variadas bebidas En Napos Chicken Disfruta de nuestro exquisito pollo a la brasa Visítanos en nuestros renovados y modernos locales Con ambientes frescos Te esperamos en Girón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Visítanos también en Avenida Pacífico 370 Nuevo Chimbote Servicio Delivery Al 941-18-9642 Y al 943-77-6288 Saborea lo más rico del verano En Napos Chicken Academia Precadete Comando Tarazona Con una visión innovadora En preparación pre-militar Preparación académica Exclusiva para la Escuela de la Policía Nacional del Perú Actitud física Entrevista personal Actitud académica y conocimiento Formación y doctrina personal Formación en orden cerrado Simulacro de exámenes semanales Asesoría psicológica Atención médica gratuita Asegura tu ingreso A las diferentes escuelas militares del Perú Preparándote En la Academia Pre-Policial Comando Tarazona Te preparamos Para ser un verdadero comando de élite Ya estamos en San Luis Informes e inscripciones Manzana B Lote 2 Vía Magisterial Segunda etapa Nuevo Chimbote Celular 902 37 63 60 Y al 932 87 47 14 29 Seguimos inspirando para brindarles calidad y profesionalismo en nuestra música Por eso Seguimos siendo la diferencia de la cumbia Si no se acaba el mundo Cuando un amor se va Somos la orquesta Bahía Musical de Chimbote De Heraldo Chapoñán Bandera La mejor del norte En la costa Tierra y selva Orquesta Bahía Musical de Chimbote Los originales Perdió un amor Por la culpa de los celos Muchas cosas yo aprendí No me culpes a mí A engañar Somos los únicos en todo el Perú Y a nivel internacional Amenizamos todo tipo de acontecimientos Fiestas patronales Eventos populares 15 años Y bautizos Contratos En pasaje a los laureles Manzana 28 Lote 18 Miraflores Alto Chimbote Somos Bahía Musical De Heraldo Chapoñán La original Teléfonos Fijo 043 48 98 04 Celulares Más 51 972 18 78 38 998 30 43 58 Orquesta Bahía Musical de Chimbote La verdadera orquesta Original de la diversión Única representante Juliana Chapoñán Monja En todo el Perú Y a nivel internacional La alegría reina Y cuando hay alegría Hay facilidad para estudiar Escuchemos a nuestros Más ambiciosos alumnos Que desde la secundaria Están proyectando ya Su respectiva profesión Hola Yo soy Giovanna Mendoza Y les invito a que vengan A la Andrés Bella a estudiar Quiero ser una gran abogada Para ayudar a los terminadores Hola Mi nombre es Daniela Valencia Y yo quiero invitarte Aquí a Andrés Bello A que culmines tu secundaria Yo lo estoy haciendo De mi parte Para poder Ayudar a los niños Más pequeños Y enseñar Educación Primaria Hola Mi nombre es Paloma Me gustaría estudiar Administración de Empresa Para dedicarme A formar una empresa Por eso estudio aquí En el Andrés Bello Hola Mi nombre es Edward Y a mí me gustaría estudiar Ingeniería Autonomía Por eso termino mi secundaria Aquí en el Andrés Bello Hola mi nombre es María José Mi meta es ser una gran doctora Por eso estoy culminando mi secundaria En el Andrés Bello Hola Yo soy Nadia Y estoy acá en Andrés Bello Para hacer una exitosa Ingeniería Por eso te invito A que vengas A ver en el Andrés Bello Y termino mi secundaria Ya vieron la personalidad De nuestros alumnos Ya notaron ustedes De que hay adquisición Hay deseos De superación Así como ellos Vengan Aquí al colegio Nuestro Rico Sabroso Pollo a la brasa Visita Pollo a la brasa El Gigante Con sus crocantes Papas fritas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El Gigante Ubícanos en Chimbote José Balta 1065 Urbanización 21 de abril Y en Panamericana Norte Vía María Nuevo Chimbote Servicio Delivery En Chimbote Al 928 536834 Y en Nuevo Chimbote Al 948 653664 El verano Es más refrescante Visitando Pollo a la brasa El Gigante Sabor Exclusivo De retorno a clases Con Óptica Universal Si tu hijo Tiene problemas de la vista Visite Óptica Universal En esta campaña escolar Tiene para ti El 20% del descuento Te ofrecemos Medidas de la vista computarizada Monturas importadas de calidad Atendidos por profesionales En el ramo de la óptica Óptica Universal Somos exclusivos De la marca Permens En acetato y metal Protege la vista de tus hijos Con nuestros lentes Blue Elefense Resinas antirreflex Multifocales Blue Elefense Policarbonato Antirreflex Bifocales En monturas para niños Tenemos Picolo Repollitos Lagos Y muchos Muchos más Porque este año Regresas al cole Con Óptica Universal Visítanos en Jerobo y Vicencio 423 Chimbote Chimbote Óptica Universal Siempre pensando en la salud visual De tus hijos Viste moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras toda una variedad en prendas para caballeros En marcas exclusivas Pantalones Pantalones Polos Polos Poleras Camisas Bermudas Prendas de temporada Tendencia única Además tenemos la venta de maletas, maletines, maletotas, mochilas En diferentes presentaciones Tiendas Bravos En Tiendas Bravos Encuentras Canguros Morales Piñeteras Borras Accesorios en general Viste calidad Aprovecha nuestros super descuintos Ubícanos en Giroleosio Prado Cuadra 7 Rompe la monotonía Haz que tu fiesta, tu evento sea el mejor Llegó 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 la mejor de todas Analy Con sentimiento para ti Sí, Analy con sentimiento Y su grupo digital Impacto Impacto Te ofrece lo mejor para que tus eventos sean inolvidables El mejor show con cantantes Animador y bailarinas Alquiler de equipo de sonido Grupo digital con ritmo Como usted lo requiera Show de la hora loca Y que valiera tanto Contáctanos ahora mismo 947-155-208 Analy con sentimiento para ti Y su grupo digital Impacto musical Seleccionada para ti Para llorar por tu amor Ni que bailaras tanto Ni que bailaras tanto Academia de fútbol Academia de fútbol César Niñas Desde tres años Hasta los diecisiete años Academia de fútbol César En luz Con más de treinta años de experiencia Te esperamos en el complejo deportivo El Progreso Informes al nueve noventa y dos Sesenta y cuatro Setenta sesenta y nueve Y al nueve cuarenta y seis Diecisiete Visítanos también en nuestro Facebook Continuamos con Adivertirse Muy bien Estamos aquí Llega a divertirse Y siempre también agradeciendo a nuestras marcas asfixiadoras Agradecemos amigos a los amigos de Comando Tarazona Siempre agradecimiento a los amigos de Comando Tarazona En Nuevo Chimbote Recuerden si ustedes quieren prepararse para ser grandes policías Tienen que matricularse ya en la Academia Comando Tarazona Comando Tarazona está en Nuevo Chimbote en San Luis Visiten Comando Tarazona y tengan una enseñanza de calidad y garantía Muchos ya chicos están trabajando también en diferentes lugares Son grandes policías También se han preparado con los amigos de Comando Tarazona Tú también puedes pertenecer a la familia de Comando Tarazona Visitándolos en Nuevo Chimbote en San Luis Y también agradecimiento a Polignico Fortaleza Un saludo muy grande para los amigos de Policlínico Fortaleza Que siempre está brindándoles la mejor atención médica Siempre con profesionales Lógicamente en Olaya 661 Sí, Girón Olaya 661 Ahí está Policlínico Fortaleza Variedad, lógicamente, atención médica Y también médicos especializados Cada uno en su área Están esperando por ustedes Olaya 661 Policlínico Fortaleza Recuerden que si van de parte del programa Divertirse van a tener súper descuentos Así que visiten Policlínico Fortaleza Ahí está el número también para sus citas Y agradecer también a Bahía Musical Sí, Orquesta Bahía Musical de Erano Chapoñán Bandera Ya puedes seguir disfrutando de tus fiestas Cumpleaños, matrimonios, 15 años, en fin Eventos con la Orquesta del Momento Orquesta Bahía Musical de Erano Chapoñán Bandera Pueden también buscarlo en las redes sociales Como Bahía Musical Ya aquí en el programa vamos a estar también mencionando las presentaciones Que van a tener toda esa temporada Bahía Musical, ya sea aquí en Chimbote Como también en Trujillo, Chiclayo, Piura En Suyana En diferentes lugares donde ellos siempre se presentan Bahía Musical de Erano Chapoñán Y aquí van a disfrutar también la música de Bahía Musical Y vamos ahora sí, señor director Con las primeras notas del espectáculo Hablando de música, baile, fiesta y todo Vamos con las imágenes De lo que fue el matrimonio de Verónica Linares Verónica Linares que se casó el fin de semana Y que justamente el padrino de la boda Fue su compañero de trabajo, Federico Salazar Tenemos aquí las siguientes imágenes que nos trae la gente de producción Vamos a verlo, adelante Gunther muy formal con un terno oscuro Federico y Katia Regios Ella con una falda floreada con tonos de celeste a tope Carla Tello, la ex del pollo gordo Con un vestido largo celeste muy casual ella Quiero responder bromas, debe a dudas Para toda tu casera Un beso para ustedes A Rebeca le picaba la lengua por hablarnos Pero no podía Hasta que seamos viejitos Y la crecer nos arruina a poquitos Venimos desde 12 años de convivencia y dos hijos Así que creo que esta es una reafirmación simplemente del amor que tenemos Pero ¿y por qué recién? ¿Por qué recién? Porque nuestra vida pasa muy rápido Pero es muy dinámica, yo también Vero quería casarse por religioso Y quiso anular su matrimonio pasado Ella es bastante católica Entonces nada Esperamos Salió el 2018, 2019, 2020 la pandemia Entonces ya se paralizó el mundo Pero ya, ahora estamos acá Ahí está pues ¿Ya vieron? Alfredo Rivero explicando por qué se casó 12 años después con Verónica Linares Para los mal hablados Y es que primero tenía que anular su primer matricón Manolo del Castillo ¿Ya ves Oyuco Domínguez? ¿Qué sí se puede? Para amor y fuego de Rodrigo y felicidades Gracias, gracias, gracias ¿Vinieron a la entrada? Ay, se han quedado hasta el final, gracias, gracias por venir Estoy dichoso, dichoso por este momento tan lindo Los ahora esposos ante la ley y ante Dios Tuvieron como invitados algunos amigos íntimos de la pareja Valeria Piazza de Verde Seda, la señora Regiazza La periodista Albina Ruiz, quien se animó a mostrar las yucas Y su entrañable partner, Federico Salazar Se casa a su esposa, ¿no? Es como si se casara la mayorcita de mis hijas, ¿no? 20 años más o menos de carrera que ustedes han compartido De compañerismo, sí, sí Y bueno, hemos tenido suerte de seguir juntos Y para mí, importantísimo venir acá Porque veo su felicidad y soy amigo de Alfredo también Entonces, este, he venido acá a ser parte de la consagración que hemos visto Es bonito, es simplemente afirmar un poco más el amor Un nuevo compromiso Ay, qué motivo Y nuestras mucas dentro del confesionario estuvieron Sin dejar pasar un solo detalle La Linares, toda feliz Alfredo nervioso, sabía que no había vuelta atrás Ay, qué emoción Ahí estaban las imágenes, ¿no? Sobre el matrimonio de Verónica Linares Y hablando de matrimonio y toda la cosa Lo que ha sorprendido Es que al parecer se habla de que Paula Arias Habría perdonado la infidelidad de Eduardo Rabanal Habrían regresado Tenemos aquí las siguientes imágenes Vamos a verlo adelante Luego de que Paula Arias ponga fin a su romance con Eduardo Rabanal Al parecer el exfutbolista no la supera Y sigue insistiéndole a la morocha Te amo ¿Qué? Pero mirando bien esta fotito Vemos que es el mismo tatuaje de Paula Para no creerlo Te amo Esperemos que Paulita no haya perdonado La supuesta infidelidad de este jugador Pues las malas lenguas Dicen que la salsera podría estar en la dulce espera Lo cierto es que en estas últimas semanas Paulita ha estado asistiendo al médico en reiteradas ocasiones Y dejaba estos mensajes subliminales Todo sucederá de repente Y agradecerás no haberte rendido Las cosas buenas están llegando No dejes de confiar O nos quedamos acá juntos O salimos los dos No, no, no ¡Sólito! Luego de que Paula Arias ponga fin a su romance con Eduardo Rabanal Al parecer el exfutbolista no la supera Y sigue insistiéndole a la morocha Te amo ¿Qué? Pero mirando bien esta fotito Vemos que es el mismo tatuaje de Paula ¿Qué tal señores? ¿No qué dicen ustedes? Coincidencia, ¿no? Coincidencia Bueno, va a quedar unos días para saber al cien por ciento Si es que Paula le perdonó a Eduardo Rabanal infidelidad Bueno, pues se dice que habrían regresado Que por ahí se están inclusive Mandando mensajitos Que ya están que se siguen Bueno Y Flor Polo Hoy día por la mañana En el programa Dite del Pozo La presentaron justamente Yanny Barbosa Y le preguntaron sobre el tema De Néstor Villanueva De la familia de Néstor Que había dicho que Flor no les deja ver A sus nietos Y toda la cosa Flor, ¿qué es lo que ha respondido? Vamos a escucharlo Adelante Todo esto en manos de la Fiscalía Yo no voy a meterme absolutamente en nada No voy a hablar absolutamente en nada Me gustaría tocar más el tema Pero yo de ellos no voy a hablar Pero mira, te pongo Te pongo como una mamá leona Y quiero dejar el tema ahí Si estoy acá es por demostrar Te pongo lo que nos dijo el abogado ¿Qué culpa tiene las criaturas? Mira ahorita presente A sus nietos ¿Qué les diría ahorita Aprovechando la cámara? Perdóname Abrazar a los niños Los niños me quieren, me streamen Adriano Perdóname Te extraño mucho Acá te extrañamos mucho A veces me embarga la emoción Pero Cuídate, más lindo Cuídate Quiero que venga a visitarme Lágrimas Don Guillermo Palabras sin palabras Nuevamente el dolor de un abuelo Bueno, lo único que quiero decirle a mis hijos Que se den cuenta de muchas cosas Me están quitando la oportunidad De ver crecer a mis hijos Flor, te escuchamos Yo no le voy a responder nada al señor Cualquier cosa que él quiera hablar Que lo ve mediante mi abogado Y solamente lo que voy a decir Es que ese día no se pudo Y el señor sabe muy bien Por qué no se pudo Pero Flor No voy a entrar en detalles Ni nada En realidad ese día El teléfono no ha estado bloqueado Ha estado apagado Entonces no ha estado bloqueado Bueno, eso es distinto, claro Es distinto, claro No pueden decir una cosa que no es Y el señor sabe muy bien O sea, yo no tengo nada en contra de la familia De nada Porque es una cosa de mis hijos Obviamente, ¿no? Y cuando quiera puede ir normal Al igual que le digo al señor Que si quiere comuníquese con mi abogado Yo ya no tengo nada que ver Absolutamente nada Entonces Flor Le dijo Pero por qué has hecho eso Qué cosa hemos fallado nosotros Porque tú actúes así ¿Qué te has hecho? Me dijo No, papá No, señor Lo que pasa es que mi mamá me dijo esto Mi mamá me decía eso Flor le dijo Sí, señor Disculpe Porque mi mamá me dijo que haga esto Mi mamá me dijo que haga lo otro Mi mamá me dijo De ahí vino a mi mente Cuando ella en un programa de televisión Comienzan a hablar de tal, tal Y la mamá de mis hijos Le dijo Mamá, pero por qué me traes acá En los cortes comerciales En los cortes comerciales Mamá, pero por qué te me traes Yo no quería Tú cállate Tú anuncios tus eventos Y no sé qué cosa No le das caso a los demás Entonces Esa es una de las pruebas De cómo La mamá Actuaba con la hija Entonces Eso es lo que dijo Flor Yo no lo estoy afirmando Ni mi padres tampoco Mi papá dijo Sí, porque Flor vino acá Y me pidió perdón Y me dijo esto, esto ¿Es cierto ese episodio? Que Flor va y pide perdón A tu familia Le pidió perdón a mi familia ¿Lo corroboras a Flor? ¿Le pediste perdón A tu sexuegro? En algún momento Fue hace muchos años Pero ahora yo soy una persona madura Y que creo que con muchos errores He cambiado Y antes de hacer una cosa Pienso mucho Mi mamá no tiene nada que ver acá Y si yo estoy parada Es porque yo decidí Y una vez más Agradezco a mi madre Porque ella me defiende Ya sabe todo lo que yo paso Lo que paso día a día Porque no es fácil Pero tengo que seguir trabajando Tengo que seguir saliendo adelante Por Por familia También nos dijo Tu ex-suegro Flor De que Habló muy bien de ti Eso tenemos que Tenemos que reconocerlo Debes haber visto la entrevista Y se expresó muy bien de ti Tu dijo que eres una chica muy dulce Muy trabajadora Pero que La culpable De todo esto Que estaba pasando una vez más Era tu madre Susy Díaz En realidad mi mamá No tiene la culpa de nada Como te digo Ella me trajo al mundo Para que vea a su hija feliz Y lo que quiere Es que su hija sea feliz Y yo le agradezco Por haberme defendido Porque siempre saca la cara por mí Sabe que es lo mejor de mi vida Sabe que es la mejor persona A la que yo puedo recurrir Cuando me siento mal ¿No? Y le agradezco a Dios Por darme una madre maravillosa Y en realidad como dije Su familia y normal puede verlos Al igual que el señor Que se comunique con mi abogado Yo no tengo ninguna palabra Que hablar con esa persona ¿No? Y nada Yo quiero estar tranquila Y llevar la fiesta en paz Por sus ex suegros Que fue hace muchos años Por unos errores que cometió Y es que a ver ¿Quién no comete errores? Porque hay que cometer errores Para aprender de ellos Y ser una mejor persona Finalmente Néstor dijo Y no quisiera quedarme con esta duda Por favor Dijo que cuando ayudas Que cuando ayudas Por el caso de tu madre A sus hijos Dijo Tápate la boca No lo andes pregonando después Flor Esto con respecto a lo que Susy Nos contaba de ella Creo que mi mamá Nos ha ayudado tanto Y uno tiene que ser agradecidos En la vida Porque si teníamos un techo Donde vivir Comida y todo Cuando estuvimos mal En la pandemia Era por mi madre Que nos apoyaba Que nos compraba Todas las semanas La comida Porque no podíamos Ni trabajar Muy bien Ahí estaba la respuesta De Florcita Polo ¿No? Y ha dicho De que su mamá Le ha apoyado bastante En el tiempo de pandemia Cuando ellos estaban Inclusive Hasta que se contagiaron De COVID La señora Susy Iba y les dejaba Víveres Dinero Y siempre Les ha estado apoyando Por eso Florcita dice Hay que ser Agradecidos con ella Por otro lado También debe entender De que como que ya Va a dejar De que también Los abuelos Los padres de Néstor Vean a sus nietos Y todo ello Yo creo que ojalá Las cosas Se calmen Aunque por ahí Vemos un poco dudosa A Florcita Pero bueno Ojalá sea por bien De sus hijos Vámonos al corte comercial Venimos luego Con las imágenes De lo que fue El aniversario De FTPP La Verbena Ah Hicieron también Un recorrido Por las calles De Chimbote Un paseo alegórico Y también Con imágenes De lo que fue El concierto El día de ayer De Vilma Palme Vampiros Nuestros chacales Estuvieron presentes Y hoy nos traen Imágenes aquí En el programa Vamos al corte Y regresamos No se muevan Ya regresamos Con A Divertirse Atención Chimbote Ya abrió sus puertas Policlínico Fortaleza Los esperamos Con profesionales Altamente reconocidos Para cuidar tu salud Y resaltar tu belleza Atenderemos Medicina general Medicina estética Y cosmiatría Fisioterapia y rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de enfermería Estimulación temprana Podología Separe sus citas Al 926-887105 Vamos Vamos a Policlínico Fortaleza Te esperamos En Girón José Olaya 661 Policlínico Fortaleza Este verano Disfrútalo con los amigos Y con toda la familia En Napos Chicken Ven y saborea Del más riquísimo Pollo a la brasa Acompañado de sus crocantes Papas fritas Ensaladas Cremas Y para esta temporada Refrescate con nuestras variadas bebidas En Napos Chicken Disfruta de nuestro exquisito Pollo a la brasa Visítanos En nuestros renovados Y modernos locales Con ambientes frescos Te esperamos En Girón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Visítanos también En Avenida Pacífico 370 Nuevo Chimbote Servicio Delivery Servicio Delivery Al 941 18 96 42 Y al 943 77 62 88 Saborea Lo más rico del verano En Napos Chicken Academia Precadete Comando Tarazona Con una visión innovadora En preparación Premilitar Preparación académica Exclusiva Para la Escuela De la Policía Nacional Del Perú Actitud física Entrevista personal Actitud académica y conocimiento Formación y doctrina personal Formación en orden cerrado Simulacro de exámenes semanales Asesoría psicológica Atención médica gratuita Asegura tu ingreso A las diferentes escuelas militares del Perú Preparándote En la Academia Pre-Policial Comando Tarazona Te preparamos Para ser un verdadero comando de élite Ya estamos en San Luis Informes e inscripciones Manzana B Lote 2 Vía Magisterial Segunda etapa Nuevo Chimbote Celular 902 37 63 60 Y al 932 87 14 29 Seguimos inspirando Para brindarles calidad Y profesionalismo En nuestra música Por eso Seguimos siendo la diferencia De la cumbia No se acaba el mundo Cuando un amor se va Somos la orquesta Bahía Musical De Chimbote De Heraldo Chapoyán Bandera La mejor del norte En la costa Tierra y selva Orquesta Bahía Musical De Chimbote Los originales Perdió un amor Por la culpa De los celos Muchas cosas Yo aprendí No me culpes A mí A engañar Somos los únicos En todo el Perú Y a nivel internacional Amenizamos todo tipo De acontecimientos Miestas patronales Eventos populares Quince años Y bautizos Contratos En pasaje Los laureles Manzana veintiocho Lote dieciocho Mira Flores Alto Chimbote Somos Bahía Musical De Heraldo Chapoñán La original Teléfonos Fijo Cero cuarenta y tres Cuarenta y ocho Noventa y ocho Cero cuatro Celulares Más cincuenta y uno Nueve setenta y dos Dieciocho Setenta y ocho Treinta y ocho Nueve Nueve ocho Treinta Cuarenta y tres Cincuenta y ocho Orquesta Bahía Musical De Chimbote La verdadera orquesta Original de la diversión Única representante Juliana Chapoñán Monja En todo el Perú Y a nivel internacional La alegría reina Y cuando hay alegría Hay facilidad para estudiar Escuchemos a nuestros Más ambiciosos alumnos Que desde la secundaria Están proyectando ya Su respectiva profesión Hola Yo soy Giovanna Mendoza Y les invito a que vengan A la Andrés Bello a estudiar Quiero ser una gran abogada Para ayudar a los temores Hola Mi nombre es Daniela Valencia Y yo quiero invitarte Aquí a Andrés Bello A que culmines Tu secundaria Yo lo estoy haciendo De mi parte Para poder Ayudar a los niños Más pequeños Y enseñar Educación Primaria Hola Mi nombre es Paloma Me gustaría estudiar Administración de Empresa Para dedicarme A formar una empresa Por eso estudio aquí En el Andrés Bello Hola Mi nombre es Edward Y a mí me gustaría estudiar Ingeniería Automotriz Por eso termino Mi secundaria Aquí en el Andrés Bello Hola Mi nombre es María José Mi meta es ser una gran doctora Por eso estoy culminando Mi secundaria En el Andrés Bello Hola Yo soy Nadia Y estoy acá en Andrés Bello Para hacer una exitosa Ingeniería industrial Por eso te invito Que venga a ser un Andrés Bello Y termino Ya vieron la personalidad De nuestros alumnos Ya notaron ustedes De que hay adquisición Hay deseos De superación Así como ellos Vengan Aquí al colegio Nuestro Ricardo Seba a ser un Andrés Bello Disciplina Respecto Estudio Mucho estudio Para la vida del arte Te esperamos En este verano Disfruta de nuestro rico Sabroso Pollo a la brasa Visita Pollo a la brasa El gigante Con sus crocantes Papas fritas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El gigante Ubícanos en Chimbote José Balta 1065 Urbanización 21 de abril Y en Panamericana Norte Pía María Nuevo Chimbote Servicio delivery En Chimbote Al 928 536834 Y en Nuevo Chimbote Al 948 653664 El verano Es más refrescante Visitando Pollo a la brasa El gigante Sabor exclusivo De retorno a clases Con Óptica Universal Si tu hijo tiene problemas de la vista Visite Óptica Universal En esta campaña escolar Tiene para ti El 20% del descuento Te ofrecemos Medidas de la vista computarizada Monturas importadas de calidad Atendidos por profesionales En el ramo de la óptica Óptica Universal Somos exclusivos De la marca Permens En acetato y metal Protege la vista de tus hijos Con nuestros lentes Blue Defens Resinas anti-reflex Multifocales Blue Defens Policarbonato Anti-reflex Bifocales En monturas para niños Tenemos Picolo Repollitos Lagos Y muchos Muchos más Porque este año Regresas al cole Con Óptica Universal Visítanos en Jerónimo y Adsencio 423 Chimbote Óptica Universal Siempre pensando en la salud De tus hijos Viste moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras Toda una variedad En prendas para caballeros En marcas exclusivas En marcas exclusivas Pantalones Polos Poleras Camisas Superdescuintos Ubícanos en Gironios y Oprado Cuadra 7 Rompe la monotonía Haz que tu fiesta Tu evento Sea el mejor Llegó 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 La mejor de todas Adalí Con sentimiento Para ti Sí Adalí con sentimiento Y su grupo digital Impacto Impacto Te ofrece lo mejor Para que tus eventos Sean inolvidables El mejor show Con cantantes Animador y bailarinas Alquiler de equipo De sonido Grupo digital Con ritmo Como usted lo requiera Show de la hora loca Y que valiera tanto Contáctanos Ahora mismo 947-155-208 Annalí Con sentimiento Para ti Y su grupo digital Impacto musical Seleccionada Para ti Para llorar Por tu amor Y que valiera tanto Ni que valiera tanto Acá Continuamos Con A divertirse Continuamos Aquí en A divertirse Hoy Martes Dos de mayo Un saludo Para la gente Dos de mayo Un saludo Aquí en el programa Divertirse A todos los amigos Que nos ven También por las tardes Allá en el 2 de mayo Saludos para ellos Y para la gente Que están de cumpleaños También el día de hoy Agradecer nuevamente A Policinico Fortaleza Siempre invitar a todos Los amigos Visiten Policinico Fortaleza Recuerden que la atención Es a uno Ajá Siempre con médicos Especialistas En las diferentes Materias También en diferentes áreas Médicas que él les ofrece Hay descuentos especiales Siempre con Promociones También que están ofreciendo Los amigos del Policinico Fortaleza En Olaya 661 Policinico Fortaleza Y si tienes Problemas de la visa Ya sabes También visiten Optica Universal En Villavicencio Cuarta Cuadra Tienes de repente Un familiar, amigo Por ahí el vecino Sus niños Están en el colegio Y tienen problemas De la vista Pueden visitar ya Los amigos de Optica Universal Optica Universal Les espera En la cuarta cuadra De Villavicencio Siempre con las mejores Marcas En monturas Lentes Vería de la vista Computarizada Visita Optica Universal Agradecer también A los amigos De Pollos a la Brasa El Gigante A toda la gente Que ha disfrutado El día de ayer Por el día El trabajador Del riquísimo Pollo En el Gigante Sí La gente de Nuevo Chimbote Que fue a la Panamericana Norte de Villamaría Uno de los locales También que tiene Pollos a la Brasa El Gigante Y también Entre la urbanización 21 de Abril Y Balta Ahí también pueden Saborear De ese exquisito Pollo a la Brasa Del Gigante Tú también Saborealo con la familia Con los amigos Visitando Pollos a la Brasa El Gigante Y ahora sí Luego de esas imágenes Vamos señor director Con lo que fue La final De la celebración Del tercer aniversario De FTPP Y que El fin de semana Tuvieron pues Un desfile alegórico Luego también Viendo el concurso De danzas Pero vamos primero Con las imágenes De lo que fue El desfile alegórico Tenemos aquí las imágenes Vamos a verlo Adelante ¡Gracias! 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 Bueno estas son las imágenes De lo que fue Parte del desfile ¿No? El desfile alegórico Con comparsa Muñecones Las alumnas Ahí de las diferentes áreas De la institución FTPP Celebrando su tercer aniversario Pero eso no fue todo Tenemos también aquí Lo que fue El concurso de danzas El día domingo Y también El homenaje Que se dio También con mariachis Que hubo ahí Fuegos artificiales Premiación También A los mejores Agrupaciones Que se presentaron En lo que es Concurso de danzas Tenemos aquí Las siguientes imágenes Vamos a verlo Adelante Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Ahora Con tambores Vamos a verlo Muy bien Señores Señores Muchos Hey 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 ¡Veja Tingo María! ¡Ahí sobre el sol! ¡Tengo un buen que yo! ¡Mantiaguita! ¡Mantiaguita arriba! ¡Mantadre del boleto! ¡Mantadre del boleto! ¡Con todo estendido lo haremos! Producción 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Felicidades! Y aparte, vamos a ir con la colaboración de medallas. Voy a ir acercándose a todas las integrantes del segundo lugar. Todas las interesantes, las integrantes del segundo lugar. ¿Qué tal? Ahí estaban las imágenes de lo que fue también este concurso de danzas, ¿no? Premiación, hubo mariachi, la pasamos súper bien. Desde aquí nuevamente el saludo para todos los amigos de FTPP en ese tercer aniversario que culminó el día domingo, ¿no? Vámonos al corte chiquitito nomás del programa. Luego venimos con la parte final de A Divertirse. Regresamos luego. No se muevan. ¡Ya regresamos con A Divertirse! ¡Atención Chimbote! ¡Ya abrió sus puertas! Policlínico Fortaleza. Los esperamos con profesionales altamente reconocidos para cuidar tu salud y resaltar tu belleza. Atenderemos medicina general, medicina estética y cosmiatría, fisioterapia y rehabilitación, psicología, pediatría, tópico de enfermería, estimulación temprana, podología. Separe sus citas al 926-88-7105. ¡Vamos! ¡Vamos a Policlínico Fortaleza! ¡Te esperamos en Girón José Olaya 661, Policlínico Fortaleza! Este verano, disfrútalo con los amigos y con toda la familia. En Napos Chicken, ven y saborea del más riquísimo pollo a la brasa, acompañado de sus crocantes papas fritas, ensaladas, cremas. Y para esta temporada, refrescate con nuestras variadas bebidas. En Napos Chicken, disfruta de nuestro exquisito pollo a la brasa. Visítanos en nuestros renovados y modernos locales con ambientes frescos. Te esperamos en Girón Espinar 578, Avenida Pardo 374. Visítanos también en Avenida Pacífico 370, Nuevo Chimbote. Servicio Delivery al 941-18-9642 y al 943-77-6288. Saborea lo más rico del verano en Napos Chicken. Academia Precadete, Comando Tarazona, con una visión innovadora en preparación premilitar. Preparación académica exclusiva para la Escuela de la Policía Nacional del Perú. Actitud física, entrevista personal, actitud académica y conocimiento, formación y doctrina personal. Formación en orden cerrado, simulacro de exámenes semanales, asesoría psicológica, atención médica gratuita. Asegura tu ingreso a las diferentes escuelas militares del Perú. Preparándote en la Academia Pre-Policial, Comando Tarazona. Te preparamos para ser un verdadero comando de élite. Ya estamos en San Luis. Informes e inscripciones. Manzana B, Lote 2, Vía Magisterial, Segunda Etapa, Nuevo Chimbote. Celular 902-37-6360 y al 932-87-1429. ¡En la curiosa Policía Nacional! ¡Seguimos inspirando para brindarles calidad y profesionalismo en nuestra música! ¡Por eso seguimos siendo la diferencia de la cumbia! No se acaba el mundo cuando un amor se va. Somos la Orquesta Bahía Musical de Chimbote de Heraldo Chapoyán Bandera. ¡La mejor del norte! En la costa, tierra y selva. ¡Orquesta Bahía Musical de Chimbote! ¡Los originales! Perdió un amor por la culpa de los celos. Muchas cosas yo aprendí. No me culpes a mí a engañar. Somos los únicos en todo el Perú y a nivel internacional. Amenizamos todo tipo de acontecimientos. Fiestas patronales. Eventos populares. Quince años. Y bautizos. Contratos. En pasaje Los Laureles. Manzana 28, Lote 18. Miraflores Alto, Chimbote. Somos Bahía Musical de Heraldo Chapoyán. ¡La original! Teléfonos fijo. 043 48 98 04. Celulares más 51 972 18 78 38. 998 30 43 58. Orquesta Bahía Musical de Chimbote. La verdadera orquesta original de la diversión. Única representante, Juliana Chapoyán Monja. En todo el Perú y a nivel internacional. Continuamos con Advertirse. Muy bien, estamos en la parte final del programa. Siempre agradeciendo a todos nuestros televidentes, a la gente que nos sigue también por las redes sociales, en diferentes lugares del mundo. Siempre a través de Advertirse por las pantallas de Leal Televisión. Estamos ya conversando también para este fin de semana Bueno, la semana pasada estuvimos con James On The Beat y al parecer esta semana también tenemos a jóvenes valores también de la música urbana que ya estamos en coordinación para ver si estos días entrevistamos aquí en el programa. Llegamos a la parte final. Agradecemos nuevamente a todos nuestros oficiadores también y por supuesto a Bahía Musical que desde hoy inicia y pone el punto final al programa. Y hoy, ¿con qué canción despedimos? Vamos con este temaza espectacular. Bahía Musical de Heraldo Chapoñán. Sigan ustedes con la programación de Leal Televisión. Viene a las 6 de la tarde. Chimbote hace noticia. Nos vamos bailando y gozando con Bahía Musical. Chau, chau. Chau. Perdí todo su cariño de la hembra que yo tuve Se fue mi amor llevándose mis recuerdos Mis caricias y los besos que me duelen hoy en mi alma Perdí un amor y ahora sé que más la quiero Perdí un amor por no ver resentimientos Qué bravo amor, cómo duele su castigo Qué bravo amor, porque todavía la quiero Perdí un amor y ahora sé que más la quiero Perdí un amor por no ver resentimientos Qué bravo amor, cómo duele su castigo Qué bravo amor, porque todavía la quiero Perdí un amor por no ver resentimientos Perdí un amor y ahora sé que más la quiero Perdí un amor por no ver resentimientos Perdí un amor por no ver resentimientos Qué bravo amor, porque todavía la quiero Estudio Barton Records HC Producciones presentó A divertirse Llegó Gracias a la auspicio de